Muy buena gente, este es el primer video del canal Supervivencia a la Orden. En este video les traigo tips para elegir nuestro botiquín de supervivencia. Bien, tengamos en cuenta que en el mercado podemos encontrar muchísimos tipos de botiquines, pero la verdad es que esos botiquines son muy básicos y no están pensados para la naturaleza ni para las salidas al aire libre. Así que el mensaje que yo quiero dejarles en este video es que siempre personalicen su botiquín según sus necesidades. Nunca se fíen de los botiquines que hay en el mercado porque están equipados muy básicos. Y la verdad es que en una situación en la naturaleza donde necesitamos estar bien equipados, la verdad es que si llevamos uno de esos botiquines tan básicos podemos llegar a tener mayores complicaciones. Así que la verdad es que el mensaje que quiero dejarles es ese, que nunca se fíen de esos botiquines básicos, sino que personalicen el suyo según sus necesidades. Y acá les traje tres tipos de botiquines que yo tengo en mi equipo, como para que ustedes tengan una idea de cuál más o menos tener en cuenta y poder equiparlo según ustedes. Bien, vamos a pasar a describirlos. Tengo, por ejemplo, vamos a empezar con la lata. Vamos a dejar estos en un segundo plano. Bueno, y aquí tenemos esta lata de acero inoxidable. Sus medidas son 14 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho y 4 centímetros de espesor aproximadamente. Bien, ¿por qué me gustó esta lata como opción? Me gustó mucho porque la verdad es que es muy compacta, no es muy grande, es liviana, es muy livianita. Y la verdad es que eso a la hora de hacer nuestra mochila es una gran ventaja, ¿no? Tienen las cosas ordenadas en un lugar compacto y liviano también. Y eso la verdad es que es muy bueno. Bueno, entonces me pareció muy útil esta lata porque no es una de esas latas tan grandes ni pesadas, sino que al contrario, es compacta, liviana. Y no solo que también cumpliría su función de botiquín, sino que también, al ser de acero inoxidable, la podemos usar como recipiente para hervir agua, para purificar agua. Podemos cocinar aquí también, ¿por qué no? Algo. Y la verdad es que eso en una situación extrema de supervivencia es una gran ventaja. Tener uno de estos tipos de recipiente para hervir agua, cocinar y demás, la verdad es que es muy bueno. Entonces no solo esta lata cumpliría su rol de botiquín, sino que también de recipiente. Me pareció muy buena opción, muy buena. Es de acero inoxidable. Y también me gustó que ya vino personalizado con esta cruz, que todos sabemos que la cruz significa primeros auxilios. Y esta cruz es universal. En todo el mundo que vea esta cruz roja con fondo blanco o fondo rojo con la cruz blanca, se va a dar cuenta que es un botiquín de primeros auxilios. Y está bueno porque, dada la circunstancia en que nosotros necesitemos ser atendidos por otra persona, porque estemos en shock, estemos desmayados, o simplemente tengamos algún tipo de herida, y alguien vaya a manipular nuestro equipo o nuestra mochila, enseguida se dé cuenta que esta lata es un botiquín. ¿Por qué? Porque está personalizada con la cruz de primeros auxilios. Y eso es una gran ventaja, porque nos ahorra tiempo a la otra persona que no conoce nuestra mochila o nuestro equipo, que lo que agarró es un botiquín, y no está revisando todo para encontrar una venda, una gasa, o lo que fuese. La verdad es que eso es una gran ventaja también, y es una buena opción esta lata para tenerlo como botiquín. Bien. Pasamos al siguiente. Este ya es otro tipo de botiquín, es totalmente distinto. Este botiquín es de tela CORDEX, bastante resistente. Es impermeable la tela, las costuras y el cierre lógicamente no, pero si nos salvaría de alguna llovizna o alguna salpicadura de agua, no habría problema. Sus medidas son de 18 centímetros de largo por 11 centímetros de ancho y 5 centímetros de espesor aproximadamente. Bien. Este estuche es una buena opción también, y me gustó mucho porque viene con varios compartimientos. Y la verdad es que eso está muy bueno a la hora de tener bien organizados nuestros elementos de primeros auxilios. Vienen con distintos tipos de bolsillos, más grandes, más chicos, como por ejemplo este chiquito aquí, tenemos unas curitas más grandes, un bolsillo más grande, oculto. Y otra cosa que me gustó mucho es este bolsillo con una tela de red que está muy bueno para guardar cosas aquí que querramos tener a mano y de fácil visibilidad. Aquí podemos guardar medicamentos, sabríamos que aquí están los medicamentos y las pastillas porque lo tenemos a mano y a la vista. Eso la verdad es que está muy bueno y es una gran ventaja. También está confeccionado con unos pasacintos bastante reforzados. Lo malo es que no es muy grande. Es medio justito. Así que si por ahí nosotros tenemos un pasacinto más de los anchos tácticos no nos serviría. Eso es lo único malo. Pero bueno la intención estuvo tiene estos pasadores también acá al costado que pueden servir para ponerle algún tipo de de correa y hacerlo como bandolero o ponerle algún tipo de mosquetón y llevarlo colgando a la mochila o a la cintura como sea preferible. La verdad es una buena opción también este estuche tanto en este estuche como en la lata está personalizado como botiquín es rojo se distingue a todos los tipos de estuche que podamos tener o pouch y tiene la cruz de primeros auxilios como ya expliqué es universal en todo el mundo sabría que esta cruz aquí tenemos elementos de primeros auxilios la verdad es que es una buena opción está bueno no es muy cara la conseguí en unas tiendas de camping o de outdoors como se le quieran decir y la verdad está muy bueno para tenerlo en cuenta bien ahora pasemos a este que la verdad es que es una de mis últimas adquisiciones es un pouch táctico botiquín de la marca MI7 y la verdad es que quedé fascinado con este botiquín ¿por qué? porque es mucho más de los que esperaba es muy es muy bueno es muy buena calidad está muy bien confeccionado es un tamaño creo que ideal no es ni muy grande ni muy chico y la verdad es que acá podemos equipar equiparnos con un buen botiquín para para largos días bien también también podemos encontrar millones de pouch en el mercado y de todos tipos pero este botiquín pouch me gustó y me llamó mucho la atención por detalles que no son menores como podemos ver tiene estas dos bandas reflectivas que son muy interesantes porque pueden servirnos en situaciones varias la verdad es que te he visualizado así es muy bueno porque supongamos que nosotros vayamos caminando por una por el costado de alguna carretera de alguna ruta y llevemos este pouch a la cintura o en la mochila y viene un auto por detrás estas bandas van a reflejar la luz y eso evitaría que tengamos algún accidente si es que la ruta no está bien señalizada o no tiene mucha luminosidad y la verdad es que no es un detalle menor está muy bueno que tenga esas dos bandas de reflejo también nos puede servir si es que nos agarra a la noche y dejamos nuestro pouch fuera de la mochila o dejamos en alguna parte del lugar donde estamos y no las encontramos con una linterna cualquier tipo de luz cuando reflejemos esta parte de los reflectivos enseguida va a brillar y las vamos a encontrar más fácilmente eso es una gran ventaja bien este pouch tiene sistema mole o molly como le quieran decir y es compatible con todo con todo equipo táctico que tenga sistema molly mochila cinturón chaleco en fin y también viene con esta con esta manijita para sacar de rápido exceso si es que lo tenemos adentro de una mochila eso también está muy bueno otra cosa que me gustó mucho de este pouch es que viene con esta banda de velcro y la verdad es que está muy bueno también porque aquí podemos poner parches identificatorios perdón en este caso le puse un parche de cruz obviamente de primeros auxilios este es de baja visibilidad es una cuestión estética pero se le puede poner la de la cruz roja y cumpliría la misma función y la verdad que eso está muy bueno porque este pouch podemos ponerle parches identificatorios con otros con otra información que les pueda servir a otra persona si es que va a manipular nuestro equipo con la cruz se daría cuenta de que esto es un botiquín yo particularmente voy a mandar a hacer o pedir la bandera argentina para que sepa mi nacionalidad soy argentino y aquí pondría otro parche con mi grupo sanguíneo por si es una información bastante importante para cualquier socorrista si es que nosotros estamos heridos o sufrimos algún accidente el grupo sanguíneo tenerlo a mano la verdad es que es muy bueno así que la verdad es que es muy útil este velcro acá en frente del pouch porque se le puede poner parches identificatorios de todo tipo un parche de alguna empresa que trabajemos algún parche con algún dato podemos mandar a personalizar parches con nuestras siglas en los nombres con nuestras iniciales la verdad es que es un es un es un buen recurso tenerlo adelante bien pasemos a ver el pouch me encantó también que tenga estos abrojos tiene tres abrojos que le hacen de refuerzo a la al cierre y la verdad es que ahí se mantiene bastante sujeto el pouch y evitaríamos que por ahí por accidente se nos abre el pouch o los cierres perderíamos nuestros elementos con estos abrojos nos aseguramos de que está todo bien guardado bien pasemos al pouch por adentro y aquí tenemos un señor botiquín chicos la verdad es que esto está muy bueno viene con bandas elásticas para mantener bien sujetos a nuestros elementos elásticos en los bolsillos viene con un complemento y un bolsillo de red que ya expliqué que también está muy bueno para tener fácil acceso y a la vista los elementos que que podamos poner ahí tenemos más compartimientos con bolsillos de distinto tamaño para mantener ordenados nuestros elementos de primeros auxilios más bandas elásticas bolsillos más grandes la verdad es que está muy muy bien este pouch es muy bueno así que el cierre es muy bueno es de tela impermeable las costuras obviamente y el cierre no son impermeables aquí también tenemos un bolsillo frontal bastante amplio pero la verdad es que se bancaría una lluvia no y tendríamos todo bastante resguardado de la humedad bien este me parece que es muy muy buena opción también por todo lo que ya le expliqué bien chicos estos son mis botiquines los presento ahí las tres son muy buenas opciones es cuestión de personalizarlo según sus necesidades tener ingenio en el tamaño también aquí obviamente pueden caber muchas más cosas y podremos hacer un botiquín más elaborado aquí también podemos hacer un buen botiquín si tenemos nuestro ingenio de ahorrar espacio y bueno y aquí también podremos hacer un botiquín un poco más minimalista o para salidas más cortas la verdad es que son tres opciones que están buenas y pueden tenerlo en cuenta bueno chicos esto es todo por este por este primer video espero que les haya gustado si les gustó denle like suscríbanse porque voy a subir más videos como vieron estos estos botiquines no están equipados todavía los quise mostrar vacíos para más que nada hacer una revisión de ellos pero quiero hacer un video del botiquín equipado según mi parecer y para que ustedes también tengan una idea a la hora de equipar su botiquín así que si quieren que haga un video con el botiquín equipado lo haré con mucho gusto o pídanme lo que quieran si quieren ver algún kit de supervivencia haremos videos con eso también vamos a hacer reviews de herramientas de supervivencia vamos a mostrar videos con técnicas de bushcraft supervivencia y demás así que suscríbanse que vamos a subir muchos videos y va va a estar muy bueno y bueno antes de terminar pido disculpas si el video se hizo muy extenso o por ahí es la verdad un poco un poco engorroso pero bueno ese es mi primer video soy nuevo en esto de youtube no me maten sepan entender y espero que les haya gustado y que les haya sido útil más que nada y nos veremos en el próximo video en este canal que que lo llame supervivencia a la orden muchas gracias y nos vemos en el próximo video que lo llame que lo llame